Buen día a todos los presentes, mi nombre es Yacer Almir Cerda Hernández, actualmente estoy en la escuela secundaria técnica número 44 de Atequiza. Hace un año estuve en tu lugar, lleno de nervios por saber quién quedaría electo. Quiero que sepas que ser presidente es una gran responsabilidad, pero también es una gran experiencia. Ser lo que es hoy no es difícil, así que vive esta experiencia que te esperan muchas más. Esfuérzate al 100 y lo que es más importante, supérate a ti mismo. Como presidente asistirás a varios eventos, pláticas, etcétera, donde interactuarás con varias personalidades, además de representar a los jóvenes de tu edad. Recuerda que aquí no hay es perdedor, ya todos ganaron. Suerte y sigue adelante. Gracias por ver el video.